¿Cómo te preparás para lo que viene? Bueno, al principio Australia, después bueno, en la Argentina Open. ¿Qué expectativas tenés para todos los torneos y para lo que queda del año? Muy buenas, porque siempre en Australia es un lugar que me gusta competir y normalmente lo hago bien, las condiciones me gustan. Me siento cómodo en los Grand Slam y a pesar de que uno viene rápido a la pretemporada y con mucho entrenamiento encima y pocos partidos, es un lugar en el que me siento cómodo. Y después la gira de Sudamérica, de los cuatro títulos que tengo, dos fueron acá, uno en Río, en Buenos Aires, tengo final de Córdoba, final de Buenos Aires. Así que eso en la cabeza siempre está y los lugares en los que te sentís cómodo en tu cabeza ayudan a la hora de volver cada año a competir bien y sentirte bien y conocer el lugar. Así que ojalá que pueda repetir un año más.